Vea mami, un accidente de un carro que venía atrás de mi contra el bus de Puerto Jiménez, vea, ahí están los muchachos adentro quemándose, mira que feo, que horrible se ve eso. El autor de este video aficionado describió los momentos de terror que se vivieron esta tarde en el sector de Rey Curré sobre la Interamericana Sur, cuando un autobús de la ruta de Puerto Jiménez colisionó contra un camión pesado. Los conductores de ambos vehículos perdieron la vida en el lugar. El vehículo pesado producto del impacto encendió en llamas con el conductor adentro según las autoridades de tránsito. El chofer del autobús identificado como Rolando Pérez era vecino de Loma Verde y el próximo mes de agosto cumpliría 50 años. Nos indican por 911 que hay una colisión por el lado de Curré, nos instalamos aquí al sitio del accidente, nos encontramos una colisión entre un bus y un camión tante, donde fallece tanto el conductor del vehículo pesado como el del transporte público en el lugar. En el accidente fue tanta aparatosa el accidente del mismo que el camión se enciende y se quema por su totalidad con el chofer adentro. Mientras que el conductor del camión fue identificado como Jorge Castro, de 24 años, y tenía tres meses de trabajar con la empresa propietaria del camión, que es también de Pérez Celedón. Castro era vecino de Barrio Los Ángeles. Además de los dos fallecidos, las autoridades de Bomberos y Cruz Roja trabajaron fuerte para sacar y atender a cinco personas más, que salieron golpeados en el accidente que se reportó a la 1 y 40 de la tarde de este martes. Estas personas fueron trasladadas tanto al Hospital Tomás Casas, en Osa, como a la Clínica de Buenos Aires de Punta Arenas. La fue con vehículo pesado. Cuando llegamos al lugar, tenemos una colisión de un autobús, aproximadamente 30 pasajeros, de ellos tres ceridos, uno, condición roja, dos, condición amarilla. Se valoran y son trasladados por unidad de Cruz Roja. Del mismo tenemos un fallecido en el autobús, declarado por Cruz Roja y un fallecido en el trailer. Versiones extraoficiales señalan un falso adelantamiento por parte del camión como la causa del accidente que cobró dos vidas esta tarde.